Hola, buenas tardes, mis seguidores, mi linda gente que me ven mis videos, los que me apoyan, los que me quieren mucho. Bendiciones, un abrazo muy cariñoso. En este momento, pues, me encuentro con Marillita, la chalateca. Ya hace bastante que no la veíamos, pero hoy se dio un subvertín por aquí. Cuéntame, Marillita, cómo te has sentido en estos días y por qué razón te vimos hoy en esta tarde. Pues, para nosotras, una alegría. Pues, como yo estoy viniendo allí a hacer unos trámites. Ajá. Entonces, cuando a mí me toca venir aquí, yo me empujo a venir a bailar unas tres musicales, a regalarle el video a Blanquita y a Marillita y Delia. Ajá. Que son los especiales para mí. Ah, pues, antes de todo, muy buenas tardes, queridos suscriptores. La emoción, estoy bien emocionada. Bueno, pues, aquí esté Marillita saludándolos con todo el respeto que les merecen. Y espero de que estén bien al lado de su gente, de su familia. Y Marillita los quiere mucho. Ella, para ella no hay rincón, no hay nada. Ella siempre los quiere igual. Así que un saludo para todos los suscriptores y para todos los youtubers. Especialmente para Jorgito y Delia, calleteando. Tantita la coco más. Misael Rodríguez y Juancito, que ahora no lo vi, ni a Misael. Pero, hay también un saludo para el chino. Eso. Chino Nelson. Chino Nelson. Ajá. Y también para el otro youtuber que está, que te dicen el chino también. También. Un youtuber. Y saludos a todos de allá y que yo los quiero mucho. Y siempre te encuentras en el mismo trabajo que dijiste la vez pasada que tenías. En el mismo. ¿Te ha ido bien en ese trabajo? Sí, ahí estoy hasta. A ver cuándo voy a estar ahí. Pero yo siempre no me olvido de aquí. ¿Cuándo piensas venir de nuevo acá? No sé. Creo que cuando me mandan a llamar porque me hablan. Ah, ya. Mientras no me hablan yo no vengo. Sería bueno que vinieran un rato para en Navidad o un día. Vamos a ver. Bueno, que por el tipo de trabajo no puedes ver. No, no puedo. Más en esos días. En esos días me llena porque ahora voy a llegar a vivir un rato y cierro a las 10 de la noche. Ajá. ¿Y todavía logras bus para charlarte a esta hora? Sí. En el último me voy a ir. ¿A qué hora sale el último? A las 4. A las 4. ¿Y cómo te sentís de salud con Octame? Pues gracias a Dios yo me siento bien. Me siento bastante bien. ¿Te ves un poco más delgada? Sí. Pero más saludable va. Más saludable. O sea, de que como yo ni engordo, ni gorda ni delgada. Ajá. No quiero rellenar. Eso. Pero ahora sí, bastante me dicen que estoy bastante mechita. Lo importante es estar bien de salud. Así es. Bueno, pues Marimielero, verte acá y que hayamos disfrutado un rato el baile y que siempre estés pendiente. Yo tengo videos de ti, Blanquita, cuando bailábamos, cuando hacíamos shows de baile y todo eso. Ajá. Tengo recuerdos y los tengo, te tengo en el TikTok, te tengo en el TikTok, te tengo en todo y te tengo en mi corazón. Eso, gracias. Aunque no me escribí ni nada, pero yo te tengo en mi corazón. Es que paso ocupadita en los videos en la noche, temprano en la noche y temprano en la mañana también. Pero es que te quiero mucho, Blanquita. Yo también te quiero mucho. Así es. Y me alegro mucho que hayas venido y primero Dios que... Esto no lo esperaban, verme aquí, pero un saludo para Don Lalito y para Miki. Ahora yo les pido de favor a los que me están viendo, a Don Lalito, a Miki, al matrimonio Robríguez, a Daniela Rosita Pérez, a todos los suscriptores. Que le den Laya, a la Blanquita, a Misaela, a Jornita y Delia, más que todo. Más que todo a ellos dos, Blanquita, Jornita y Delia, a Misael y Jornito, a Juanito y a Blu. Porque ellos son una gran persona. Son una gran persona que... Pues si ellos no andan escogiendo. Si esta me calle bien y esta me calle mal, para ellos todos somos iguales. Y entonces, y yo les pido a todas las bailarinas que bailan en el Cusatleto, que se lleven bien. Que no tengan problemas, que no gusten problemas. Que se lleven bien, que sean unidas. Y aquí, hablando así, legalmente, aquí nadie tiene que venir a decir, yo mando aquí, no. Porque la única que tienen que decir es la Blanquita, la Yajaira. Yo y la Carmencita. Bueno, la Carmencita ya estaba aquí, pero primero llegó Yajaira, Blanca y a todos. Y después yo me fui allí también, ¿verdad? O sea, bailarinas viejas somos nosotros. Y a veces hay quienes que se molestan, que porque no las... Todas las toman en cuenta, la niña Miriam. Todos, todas. Ellas toditas son parejas para ellas. Porque sí, pero hay quienes que se molestan, que no las suben arriba, ¿verdad? Porque no suben arriba la Yajaira, que es la estrella y la Blanquita. Entonces allí estoy mal, porque yo veo videos que no me gustan. También ustedes, cuando hagan un video más, ustedes no lo vean, no le hagan caso. Porque a veces son inventos, quieren dañar a los youtubers, quieren dañar a las demás gentes. Y ya son mis palabras de Marita. Bueno, pues gracias Marita por tus palabras. Bendiciones, espero que les guste este video. Apóyenme, denle like. Denle like a la Blanquita. Y ahora sí, denle like, don Alito, Miki. Porque hoy sí he venido a bailar. Eso. Ahí tienen los videos, la Blanquita y Jornito y Delia. Eso. Denle like, porque usted dice que no me da like. No da like, porque no le da like a Jornito ni a la Blanquita, porque no me ven. Ustedes denle like por ellos. Por ellos, por ustedes denle like, así que no me vean a mí. Saludos y bendiciones. Feliz Navidad y hasta la próxima. Feliz Año Nuevo. Ay, me mandan un bombón. Un bombón rico, un picote. Bendiciones, bye.